Esta es Radio Tribuna Radio Tribuna La radio de todos Transmitiendo directamente Desde Nueva York Estados Unidos www.tribunaabierta.info Bueno señoras y señores Los minutos pasan volando Indiscutiblemente Ahora vamos a conversar Con Él es productor Es conocedor de la cultura Local Y es presidente de la asociación De fabricantes de pelotas Del distrito de Kindl También es docente Tiene un multifacético Y guapo Muy buenas tardes Mercedes Ruiz Díaz ¿Cómo estás? Bienvenido a Radio Tribuna Y a Paraguay Ventanas abiertas al mundo ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Francisca Y por ahí te leí A ver ahí te leí A ver ese espacio Eñáñe mongueta Mijan A ver Cualca Mijan A ver Setaba Kindl ¿Qué piensas Pensar Tiene un El S, Mijan Un Profesor Licenciado Mercedes Ruiz Díaz Atser Eñáñe Eñáñe Perujanguán O C space P Teraki Ind Entonces, que indú deriva de dos términos de acuerdo a la historia que cuentan nuestros antepasados. La primera es la de que indú, que en la región había grandes plantaciones de pimientos picantes. Por eso, el pimiento indú es las plantaciones. Esa es la primera teoría del nombre de que indú. Otra teoría también habla de que los indígenas que habitaban el territorio estaban infestados de k'd, que es el piojo. Entonces, se dice también que podría derivar de ese término k'd, que es que los niños y la gente estaban infestados de piojo. Y una tercera, de que el cacique que gobernaba estas tierras se llamaba k'd. Entonces, esas son las tres teorías del por qué lleva el nombre de ki indú. Y una vez eso traducido, vamos a decirlo al español, ki indú, pero en guaraní es ki indú la palabra correcta, vamos a decirlo. Ki indú es una hermosa ciudad que está a 109 kilómetros de la capital Asunción, sobre ruta internacional número 1, que une Asunción con Encarnación, en el kilómetro 110 de la ruta 1, Mariscal Francisco Solano López. También a ki indú se lo conoce como la Perla del Ipoá, la ciudad de la amistad y la capital de las pelotas. ¿Por qué Perla del Ipoá? Porque tenemos en nuestro territorio el Parque Nacional Lago del Ipoá, de una belleza natural incomparable. El único acceso al lago es por el distrito de Kindú, porque las adyacencias del lago en otras ciudades limítrofes no se pueden llegar por los esterales. En su entorno, el lago del Ipoá tiene bosques milenarios con árboles tradicionales de Paraguay, como el tallú, el cedro, una variedad impresionante. Son árboles gigantes. Otro detalle que resalta en el lago del Ipoá es la isla flotante. Hay un cerro en medio del lago que, mirándolo en proyección a las olas que se mueven, aparenta que el cerro se mueve o está bailando. Por eso también se lo conoce como la isla flotante. La comunidad se está organizando. Queremos explotar racionalmente el lago del Ipoá como parque nacional, ofrecer al turista nacional e internacional un lugar donde va a venir a relajarse, a disfrutar de la naturaleza y a estar totalmente aislado de la civilización. Entonces, el ciudadano que viene, viene a relajarse, viene a recargarse las pilas, ir nuevamente a sus respectivas ciudades o países para emprender nuevamente la tarea cotidiana. Segundo, Ciudad de la Amistad, porque Quindú acunó el nacimiento del fundador de la Cruzada Mundial de la Amistad, el doctor Ramón Artemio Bracho. Él es oriundo de Quindú, es hijo de un excombatiente de la Guerra del Chaco, el capitán Narciso Bracho. En su honor, la ciudad también es conocida como Perla del Ipoá. Y por último, Capital de la Pelotas, porque es la única ciudad del país donde el 60% de la población trabaja en la fabricación y venta de pelotas para todas las modalidades deportivas. La pelota de la pelota de Ipoá y Oreos cumplirte en función social muy importante, doña Francisca y queridos oyentes, respecto a que las pelotas son cocidas a mano, dando mano de obra al 60% de la población quíndria. Pero hay una importante, Tereí, ya resalta, porque gracias a la fabricación y venta de pelotas, en Daipor y Huazú y en Aquíndu, Belamboriajú, en Daipor y en la necesidad de Valle Tereí, en Daipor y la Caballo Loco, en Daipor y la Asaltante, en Daipor y la Ñemondá, porque la población trabaja de lunes a sábado por recibirla y plata o gastar o divertir o estudiar familia y comodidades o ciudad tranquila la gente o disfrutar bicicletario ya pasé a lo mitad a daipori faltaba el respeto o la gente segura o a pupe corredor o a yape y si ya y equipo de sonido o capen de porque daipori poco vi estaba aquí gracias a la fuente de trabajo pero ahí se veían debe de que nuestras autoridades nacionales y municipales habían entendido de que la creación de puestos de trabajo es la que va a disminuir sustancialmente la delincuencia no solamente en Quindú en Paraguay sino en todo en todo el mundo Doña Francisca entonces imagina la denominación de Quindú capital de las pelotas ciudad de la amistad y capital la pebla de Lipoave que maravilla y usted Tere Íñez en Dula Peñe Éramo Peñe y voy con una pasión extraordinaria cada quien cada cual que habla de su lugar de su distrito oñe y voy pero desde el fondo del corazón Peñe no sabe ni Peñe ruido gigante ambulancia el ruido de la ambulancia el ruido de la ambulancia no le ataja ni siquiera estas cosas que tenemos todo por la pared ahí porque tienen un sonido si te agarran la calle cerca de la vereda después te ha ido y te va porque le marea paite llega pero con una tremenda fuerza quien sabe donde hay incendios y una ambulancia ya le siguen toditos se van luego en grupo pero qué maravilla la parte de la pelota volviendo a lo nuestro qué maravilla porque eso trabajan cada familia trabaja en su propia casa o hay fábricas enormes no hoy micro empresarios pequeños empresarios pequeñas industrias familiares la llagüerecoa más de 70 pequeñas empresas familiares hoy o preparaba la corte corte las tajadas de las pelotas o peguen la corte o peguen la corte o peguen la corte o peguen actividad en familia papá mamá los hijos toda la familia o peguen la corte la corte porque serví de unidad familiar, de compartir diariamente esas experiencias. Gracias por ver el video. Gracias a la fabricación y venta de pelotas, Quindu. En D.B. de Quindu, Orecobo, más de 22 mil habitantes, distribuidos en un territorio de 880 kilómetros cuadrados. En todas las compañías, oye, ya por la pelota, más del 60% de la población, oye, dedica a P.A.P. Doña Francisca, pues es importante, Tereí, a B.I.C., como presidente de la Asociación de Fabricantes de Pelotas de Cuero, ya por los contactos, tanto en el sector público como en el sector privado, lo colocamos a ver ahora el producto, y ya tú índole a competir las marcas internacionales, Adidas, Puma y compañía. La Asociación de Paraguayas Firmar contrato con las grandes multinacionales. A Umiado, Provecho de la Pelota, Nóndoro, Orecobo, y Orecobo, acceso, UPEAP, UPEAP Mercado, ¿alguna vez? O abrir la Asociación Paraguayas, ya las puertas a la producción nacional. UPEI, multinacionales en detrimento a la producción nacional. Pero subsistía a través de las ventas. Orengoro, Orecobo, pequeños empresarios o fabricaba la pelota, oía, veí, con pueblanos, o Orecobo, y vehículo, o carga, o pe la pelota, o se vende en todo el territorio del país. A ver, oí, en las distintas ciudades del país a ofrecer sus productos. A ver, orec clientes, los clubes deportivos de las ligas, de los clubes de los distintos distritos. A ver, mi casa de deporte, supermercados, orec clientes. A ver, estaba aquí en UPE, kilómetros 109 a 110, casi un kilómetro de extensión, no hay nada, PTI, lugar, está per en UPE, la Oye, si dijala, producto, la pelota, acuera, a la, o mi, automovilista, o mi, choferes, o jazacué, o yagarrá, o yagarrá, o yagarrá, o yagarrá, o yagarrá, la producción. Es importante, a ver, y cuadra, de que la pelota aquí, indudiense, oipurujá, materia prima de primera, la microfibra, oipurú, todo, todo ya, tecnológico, materiales de primera, o, es con la misma categoría, que un Puma, una Adidas, a la diferencia, de precios, Gato, tú, hay tereí, a pe paraguay, pepe, y pelota, Adidas, oña, vendeína, 150 dólares, a la pelota, aquí, de la misma categoría, orero, vendeína, 20 dólares, a peaje, oye, llama una, una pequeña ganancia, andá, y la ganancia, orero, y potaba, yepa, pero, ganancia, al fin, a lo que recuay, pepe, y cáncer, a ver, y paraguay, las famosas, pelotas, chinas, chinagopro, sipe, pelota, sintética, mi pelota, sintética, y aculomita, desechable, y penerí, y ponaja, barato, entonces, peave, no pagáis, impuesto, o pagará, porque, oye, factura, por kilo, la pelota, pe, a Malicea, hace 5 dólares, el kilo, pe, un kilo, y ya 20 pelotas, dos pibas, hija, oye, 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 doña Francisca, oye, oye, seis meses de garantía, oye, porque, y por a la hora de producto, y por a la material, oye, La ley de la maquila o abrir a los inversores extranjeros o instalar las fábricas de distintos productos a llevar. La ley de la maquila o abrir a los inversores extranjeros o instalar las fábricas de distintos productos a llevar. Las vejías de China, el hilo de la Argentina, a Jinnabara recibía el apoyo de las autoridades nacionales, de la presidencia, de la república, de los ministerios. La ley de la maquila o abrir a los inversores extranjeros o instalar las fábricas de distintos productos a llevar. La ley de la maquila o abrir a los inversores extranjeros o instalar las fábricas de distintos productos a llevar. La ley de la maquila o abrir a los inversores extranjeros o instalar las fábricas de distintos productos a llevar. La ley de la maquila o abrir a los inversores extranjeros o instalar las fábricas de distintos productos a llevar. La ley de la maquila o instalar las fábricas de distintos productos a llevar. La ley de la maquila o abrir a los inversores extranjeros o instalar las fábricas de distintos productos a llevar. La ley de la maquila o abrir a los inversores extranjeros o instalar las fábricas de distintos productos a llevar. La ley de la maquila o abrir a los inversores extranjeros o instalar las fábricas de distintos productos a llevar. La ley de la maquila o abrir a los inversores extranjeros o instalar las fábricas de distintos productos a llevar. La ley de la maquila o abrir a los inversores extranjeros o instalar las fábricas de distintos productos a llevar. La ley de la maquila o abrir a los inversores extranjeros o instalar las fábricas de distintos productos a llevar. La ley de la maquila o instalar las fábricas de distintos productos a llevar. La maquila o abrir a los inversores extranjeros o instalar las fábricas de distintos productos a llevar. La ley de la maquila o instalar las fábricas de distintos productos a llevar. La ley de la maquila o instalar las fábricas de distintos productos a llevar. La ley de la maquila o instalar las fábricas de distintos productos a llevar. La ley de la maquila o instalar las fábricas de distintos productos a llevar. La ley de la maquila o instalar las fábricas de distintos productos a llevar. La ley de la maquila o instalar las fábricas de distintos productos a llevar. La ley de la maquila o instalar las fábricas de estos productos a llevar. La ley de la maquila o instalar las fábricas de estos productos a llevar. Un abrazo enorme para usted Y acá dice, vivan las pelotas paraguayas Las pelotas paraguayas son mucho mejores que la Argentina Y en el Brasil Bueno, un abrazo para usted Muchísimas gracias Y hasta una próxima oportunidad Muchas gracias A huyente, doña Francisca Bueno, señoras y señores Seguimos con ustedes Esta es Radio Tribuna Transmitiendo directamente desde Nueva York Estados Unidos Paraguay, ventanas abiertas al mundo Al aire Esta es Radio Tribuna Radio Tribuna La radio de todos Transmitiendo directamente desde Nueva York Estados Unidos www.tribunaabierta.info Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias